Lee Krasner fue una influyente artista del expresionismo abstracto en la segunda mitad del siglo XX. Fue una figura clave transicional dentro de la abstracción, quien conectó el arte de inicio del siglo XX con las nuevas ideas de la América de la Poguerra. Inspirada por pintores contemporáneos, Krasner ayudó a divisar todas las técnicas que en su tiempo influenciaron la del goteo de Pollock. Lee Krasner pertenecía al movimiento artístico denominado expresionismo abstracto. Este es un movimiento pictórico contemporáneo dentro de la abstracción, en concreto las tendencias informalistas y matéricas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Surgió en los años 1940 en Estados Unidos y se difundió décadas después por todo el mundo. Se considera el primer movimiento geolíneamente estadounidense dentro del arte abstracto y ejemplo del liderazgo en materia de artes plásticas. Las principales características de este movimiento son las siguientes. Tiene preferencia por los formatos grandes. Se trabaja principalmente con pintura de óleo sobre el lienzo. Son motivos abstractos, aunque los trazos figurativos también suelen aparecer. Realizan cobertura de la superficie para significar un campo abierto sin límites. Tiene un cromatismo bastante limitado y se usa más el blanco y el negro. Representan riesgos de angustia y conflicto. Esta primera obra se titula Autorretrato y fue pintada en 1928, cuando solo tenía 20 años. Con ella consiguió que la admitieran en la National Academy of Design de Nueva York. Este autorretrato ilustra los principios del entrenamiento tradicional de Krasner en el realismo, su fuertabilidad técnica y su autoconfianza en el papel de un artista. Situado en el exterior, crea un aire de naturalismo del siglo XIX. Desnudo sentado de 1940. Este cuadro muestra los elementos cubistas de Krasner, de las formas geométricas no realistas del cubo y sus experimentos con el espacio. La estructura del dibujo se convierte en la armadura para uso energético y expresivo de Krasner de la línea, marcador de las abstracciones más puras por venir. Composición de 1949. A finales de 1940, Krasner trabaja duro para deshacerse de su orientación cubista y expresar más plenamente su ser interior. Con esta y otras pinturas de la época, Krasner amplió el vocabulario visual del expresionismo abstracto. Por lo tanto, esta pintura demuestra el poder expresivo de las líneas pequeñas, intrincadas y gestos. Y por último, su obra Rising Ring, de 1972. Esta obra pone de manifiesto el prolongado interés de la pintora por la imaginería basada en la naturaleza y sus formas foliares sugieren una poderosa vegetación. Las formas verdes de esta obra se destacan sobre un fondo blanco y crudo que a su vez se impone en la composición. Las formas alargadas y arabescas de la obra recuerdan el trabajo de Henry Matisse, especialmente su último escolar. Algunos datos curiosos sobre Liss Krasner son que sus padres eran inmigrantes rusos-judíos que huyeron a los Estados Unidos escapando del antisemitismo y la guerra. También era la menor de seis hijos y la única que nació en los Estados Unidos. Al crecer, le gustaba que la llamara Lennox. Aunque años más tarde, acortó su nombre reemplazándolo por Delhi. También estuvo casada desde 1945 con el famoso pintor Jackson Pollock.